Hablando de lluvias, estamos en comunicación con Marcos Larluz, el segundo jefe del cuartel de bomberos de aquí de la zona sur de Mar de Ajó. Y bueno, tiene novedades en el día de ayer, ellos en el día de ayer se habían estado acercando a las zonas más afectadas por este temporal, lo que ahora se convirtió en subestada y hace un par de días nos viene castigando con una lluvia en la provincia de Buenos Aires. Marcos, buenos días. Juan Martín te saluda, ¿me escuchás bien? ¿Cómo andás? Sí, buen día. Bueno, contanos un poco la situación, nos hicimos eco que has estado en una de las zonas más afectadas aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, justamente como decía, y ayer también salió una dotación compuesta por cuatro hombres de acá de Mar de Ajó, una unidad para paliar y colaborar con la gente que está pasando este trance en este momento por el tema de las dotaciones. ¿Qué panorama, cómo viste la situación? No sé si fuiste personalmente, si tuviste la posibilidad de ver el panorama, cómo estaba. Estuvimos, estamos en comunicación directa con la gente, con los distintos cuarteles que están trabajando allá y la gente que está más damnificada, que es la gente de Salto, la gente de Luján. Y bueno, hoy justamente el personal que llegó ya nos pasó un panorama de que está bajando el caudal de agua y todo lo que más o menos en las zonas más altas casi ya no queda agua, pero bueno, lo que queda ahora es todo un desastre de la gente que perdió casi todo y si no perdió casi todo, perdió todo por el tema del agua. Así que hay gente trabajando allá, gente de Mar de Ajó, San Monardo, gente de Villanjece que viajaron todos juntos, gente de Pinamar, gente de Madre, Santa Clara, que fue una caravana el día de ayer y llegaron a la madrugada. Así que bueno, se han puesto a disposición de los demás cuarteles que están trabajando ya hace unos días ahí. Esta acción, digamos, en conjunto es coordinada entre los distintos cuarteles de bomberos que aquí en la costa tengo conocimiento de que está muy aceitada la relación entre ustedes. No sé cómo es con los otros cuarteles, con los cuarteles, no sé, de Luján. Por una cuestión de acercamiento, nosotros acá en toda esta zona dependemos de la región sudeste, ¿viste? Entonces estos cuarteles que yo te nombré y más cuarteles que han quedado a Presto porque seguramente va a haber recambio de gente para seguir colaborando. Tenemos muy buena relación con la gente de esos lugares que están pasando este trance, por una cuestión que siempre tenemos, una vez al mes tenemos reuniones provinciales y regionales, entonces siempre estamos en contacto con ellos. Y bueno, esto fue coordinado por la gente de la provincia de Buenos Aires, por la gente de bomberos, y bueno, están haciendo recambio cada dos o tres días para que por lo menos puedan colaborar con los casi más de 30 municipios que están pasando este trance. Marcos, la ayuda continúa aquí desde el Partido de la Costa, nos hicimos eco de que en el cuartel de bomberos de aquí de Mar de Jó han estado recibiendo distintos elementos para dar y para brindar ayuda a la gente que más lo necesita. ¿Lo van a continuar realizando? Sí, 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 eso sí, porque lo que salió ayer fue un camión con personal, más que nada, y lo que se vio por ahí fue elementos que ellos mismos llevan para abrigarse, para tener tres o cuatro días por ahí, estar secos, hacer recambio de ropa de ellos, pero todo lo que es que estamos recolectando insumos, eso se sigue haciendo con el transcurso de los calculales hasta pasado el día 17, 18, que va a ser seguramente, vamos a aprovechar el día 17, el día del acto de, eso va a ser acá en Mar de Jó, para tratar también de seguir recolectando insumos, todo lo que sea, frazada, colchones, pañales, ropa de chico, ropa de grande, alimento no perecedero, agua, artículo de limpieza, lavandina, todo eso se sigue haciendo y se sigue en sí depositando acá en el cuartel central, que por suerte es mucha la colaboración que hemos tenido de la gente. Bueno, bueno, entonces a estar atentos a aquellos que quieran brindar una mano y ayudar, con todos estos elementos que recién mencionaste, lo pueden acercar al cuartel de bomberos, ¿hasta qué día tienen fecha? ¿Hasta qué fecha tienen tiempo, digamos? Nosotros calculamos que va a ser, tomando el día de hoy, una semana más. Una semanita más. Una semanita más, sí, sí, sí. Así que esperemos, igualmente la gente se ha comportado con el tema de la colaboración, siempre sale, la gente se pone las botas en estos tiempos así difíciles y colabora. La verdad que la gente de Partido de la Costa, en eso hay que sacarse el sombrero y hay que dar las gracias de que en estos momentos difíciles siempre la gente responde. Sí, ¿no? Eso se ve siempre así. Bueno, Marcos, te agradecemos y estamos en contacto seguramente, y si Dios quiere, la semana que viene, así hacemos masiva esta invitación a la gente a colaborar con los que más lo necesitan. Te agradecemos, Marcos. No, por favor, gracias Juan Martín. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hermanando Radios.